Saludos a Barranquilla y su hermoso carnaval Esta sede de Industrias Creativas, ubicada también al lado del próximamente inaugurado Museo del Carnaval de Barranquilla, es muy importante, y es muy importante por lo que representa, por la competitividad, por la formación, por la cantidad de oficios que se salvaguardarán en esta sede, y que se vuelve realmente la punta o la base de esa pirámide tan grande de generación de empleo, de competitividad dentro del Carnaval de Barranquilla y para Colombia. En este momento, el Carnaval de Barranquilla genera más de 22.000 empleos directos e indirectos. El Carnaval va a seguir abriendo las puertas, no solamente a Colombia, sino al mundo. El Carnaval les da gracias por todo lo que hacen por esta Barranquilla, por todo lo que hacen por Colombia y por todo lo que muestran alrededor de nuestra cultura, nuestras artes.